Martes después de Epifanía Del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 34 al 44 En aquel tiempo al desembarcar Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso en señales muchas cosas Cuando ya atardecía se acercaron sus discípulos y le dijeron Estamos en despoblado y ya es muy tarde Les pide a la gente para que vaya por los caseríos y poblados del contorno y compren algo de comer Él les replicó Tenles ustedes de comer Ellos le dijeron ¿Acaso vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver Cuando lo averiguaron le dijeron 5 panes y 2 pescados Entonces ordenó Jesús que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50 Tomando los 5 panes y los 2 pescados Jesús alzó los ojos al cielo Bendijo a Dios Partió los panes y se los dio a los discípulos para que la distribuyera Lo mismo hizo con los 2 pescados Comieron todos hasta saciarse y con las sobras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos Los que comieron fueron 5 mil hombres Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se compadeció y se puso a enseñarles Dice hoy el Evangelio La instrucción es importante y requiere tiempo Jesús primero enseña Abre los oídos a las cosas de Dios El primer lugar lo ocupa el alimento del espíritu y del corazón Y la palabra de Dios es alimento Pero el alimento del cuerpo también es condición para toda actividad espiritual Jesús nos pide que participemos de esta tarea Jesús les dice a sus discípulos Denles ustedes de comer El milagro de la multiplicación de los panes marcó tanto a las comunidades primitivas cristianas que todos los evangelistas lo relatan Todos los milagros de Jesús tienen contenido simbólico y liberador Lo que importa de un milagro hecho por Jesús no es tanto como sucedió Lo que importa es descubrir la acción liberadora de Dios en determinado acontecimiento Los apóstoles plantean a Jesús la necesidad de despachar a la gente Pero Jesús no acepta que sus discípulos se desentiendan del problema y les propone que ellos mismos den de comer a la gente Los discípulos ven que eso necesita mucho dinero En cambio lo que Jesús quiere enseñarles es que no todo problema debe ser resuelto con dinero Su problema no es económico ¿Cuántos tienen? Sino de solidaridad ¿Cuánto tienen? Los discípulos sacan lo que tienen y a partir de ellos se realiza lo que llamamos el milagro de la multiplicación de los panes Por eso este milagro bien puede llamarse el milagro de la solidaridad dar lo que se tiene de no dejarse vencer por el egoísmo Los discípulos se comprometieron con el pueblo hambriento y aportaron de lo propio para que Jesús Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809-530-7327 con su administrador Yatmaicor Campuzano Jesús hiciera el resto De esta manera la lección para el futuro grupo de cristianos está dada Los problemas no solo se resolucionan con dinero sino con la solidaridad El pan se multiplica cuando hay solidaridad Jesús ve a esa gente como un rebaño sin pastor De una multitud ha pasado a ser ahora un pueblo ordenado, una comunidad Esta es hoy todavía una de las tareas de los ministros de la iglesia organizar la comunidad o mejor dicho enseñarles a compartir Las personas han de llegar a ser partícipes activos de un pueblo vivo donde se establezcan relaciones personales Todavía hoy es este el esquema esencial de la reunión eucarística Liturgia de la palabra Jesús les instruye detenidamente y luego viene la liturgia eucarística Alrededor del mismo pastor este milagro es un signo de lo que debe ser la iglesia La alusión a la ecuaristía es evidente Son los mismos gestos que Jesús hizo en la cena Primero bendice Era el rito judío de la santificación de la comida en la mesa Jesús santifica cada uno de sus gestos Después traemos nuestros dones para hacer crecer la solidaridad Haciendo comunión con los hermanos que están a mi lado Sin distinción de género de clase o de raza Por eso la eucaristía será siempre una multiplicación de los panes Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones